El mundo de la, 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 el moe, la, 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 el moe, con su pez dorado y su crayón. ¡El mundo de Elmo! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Elmo está muy feliz de verlos. Y también Dorothy. ¡Saluda a Dorothy! ¿Adivinen en qué está pensando Elmo hoy? ¡Está lloviendo! ¡Ah! ¡Hay viento! ¡Y ahora hay sol! ¡Brilla el sol con su luz y calor! ¡Ay, vaya! ¡Nieve! ¿Te adivinaron? ¡Lluvia, nieve, viento, sol! ¡Todos son río! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, así es! ¡El clima! Elmo sufre con el mal clima. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dorothy está pensando en el clima también y Dorothy tiene una pregunta. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué ropa usas cuando llueve? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Vamos con el señor Nuru! ¡Señor Nuru! ¡Ay, parecen truenos! ¡Va a llover! ¡Arriba, persiana! ¡Veamos! ¡Arriba! ¡Es el señor Nuru! ¡Hola, señor Nuru! ¡Hola! ¡Ay, relámpagos! ¡Y ya empezó a llover, señor Nuru! ¡Señor Nuru! ¿Qué ropa usa cuando llueve? ¡Oh, oh! Necesita un impermeable, señor Nuru. ¡No! ¡Ese es un traje para nadar, señor Nuru! ¡Es para nadar! ¡Ese se usa debajo del agua! Señor Nuru, un impermeable. ¡Usted no usa eso cuando llueve! ¡Necesita un impermeable para la lluvia! ¡Y un sombrero! ¡Inténtenlo otra vez, señor Nuru! ¡Sí, lo logró! ¡Muy bien, señor Nuru! ¡Trae un impermeable! ¡Y botas! ¡Ahora abra el paraguas! ¡Se sigue mojando! ¡Vamos, señor Nuru! ¡Tiene que abrirlo, señor Nuru! ¡Está el bebé! ¡Ay, señor Nuru! ¡Así no! ¡Por el mango! ¡Sí, así! ¡Sí, señor Nuru! ¿Qué está haciendo? ¡El señor Nuru está bailando! ¡El señor Nuru se sabe bailar! ¡Ay, muy bien, señor Nuru! ¡El señor Nuru está mojado! ¿Qué dices? ¿Qué dices, Dorothy? ¡Repítelo! ¡Ah, bien! Dorothy quiere preguntarle a alguien más. ¿Qué ropa usas tú cuando llueve? Hola, Dorothy. Esto es lo que uso cuando llueve. Mi poncho impermeable. Esto es lo que uso cuando llueve, Dorothy. Mi impermeable, mi sombrero y mis botas. Para mantener mis pies secos y poder brincar en los charcos. Así. Así. Gracias, amiguitos. Y gracias, Dorothy. Y ahora Elmo le preguntará a un bebé. Hola, bebé. ¿Qué ropa usas cuando llueve? ¡Ay, gracias, bebé! ¡Oh, oh! ¡Está lloviendo otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! A Elmo le gusta su sombrero para aguas cuando llueve. ¡Ay, no! ¡Ya dejó de llover! ¡Ay, bueno! Ahora... Elmo tiene correo. Elmo tiene correo. ¡Su correo! ¡Elmo tiene correo! ¡Elmo tiene correo! ¡Computadora! ¡Computadora! ¡Elmo tiene correo! ¡Un momento! ¡Elmo tiene correo! ¡Elmo no tiene por qué correr! ¡Elmo tiene correo! ¡Computadora! ¡Alto! ¡Elmo tiene correo! ¡Bien! ¡Ah, es el amigo de Elmo Oscar que le mandó un correo electrónico! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¿Quieres saber que usamos los grullones cuando llueve? ¡Nada! ¡Ja, ja! ¡Me gusta mojarme todo! ¡Me gusta que todo se moje en mi bote de basura! ¡Por eso dejo la tapa abierta! ¡Ja, ja! ¡Se ven! ¡Gracias por el mensaje, computadora! ¡Ja, ja! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, cielos! ¡Puerta! ¡Ja, ja! ¡Y ahora! ¡Elmo tiene una pregunta! ¡Paaaaaaara ti! ¡Sí, para ti! ¿Cuántas hojas vuelan con el viento? ¡Vamos a contarlas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dose! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Ah! ¡Catorce hojas colando al viento! ¡Ah! 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 ¡Y un sombrero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Eso sí que sacudió a Elmo! ¡Bien contado, amiguitos! ¡Ahora Elmo quiere aprender aún más sobre otros tipos de clima! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay, cielos! ¡La nieve! ¡Elmo sabe que le da frío en la nieve! ¡Pero Elmo quiere saber más de la nieve! ¡Y ustedes! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Cajón! ¡Cómo está el clima allá adentro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes nadar en la nieve? ¡No! ¡Pero sí puedes jugar en la nieve! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes hacer un pastel de cumpleaños con nieve? ¡Sí! ¡Para un muñeco de nieve! ¡Feliz cumpleaños, muñeco de nieve! ¿Puedes contar la nieve? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Puedes contar los copos que caen! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ja, ja! ¡El invierno es un paraíso para contar! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, cajón! El amigo de Elmo, Alex, conoce todas las cosas que se hacen en la nieve ¡Y se lo contó todo a Elmo! Me desperté en la mañana y había nevado Me encanta el invierno cuando nieva Todo estaba cubierto de nieve Mi mamá me ayudó a ponerme mi traje para nieve Porque hacía frío afuera Me abroché mis botas de nieve Y entonces salimos Hay muchas cosas que puedes hacer en la nieve Hicimos huellas Los animales también dejan huellas Hice un ángel de nieve La nieve estaba fría Después de eso, mi mamá y yo Hicimos un muñeco de nieve Y yo le puse la nariz También lanzamos bolas de nieve ¡Fue divertido! Y luego paseamos en trineo Me puse mi casco Y bajé por la colina a gran velocidad No llegué muy lejos Pero lo intenté otra vez Otra vez Y otra vez Me encanta el trineo ¡Sí! Cuando llegó la tarde Ya estaba cansado Y nos fuimos a casa Mamá hizo chocolate caliente Me encanta el chocolate caliente Y me encanta la nieve A Elmo también le encanta la nieve ¡Ay, gracias, Alex! Pero Elmo aún quiere saber más ¿Y ustedes? ¿Cómo podemos saber más? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, tele! ¡Ah, sí, sí, sí! Podemos ver el canal del clima Enciéndete, por favor, tele ¡Gracias! El canal del clima Volando hasta tu hogar A continuación La mujer del clima Y las cuatro estaciones ¡Hola! Soy la mujer del clima Y él es mi perro soleado ¡Nos encanta el clima! ¡Cualquiera! No solo es amigo del buen clima ¡Ja! Nos gustan todas las estaciones Las cuatro En verano El clima afuera es cálido Y soleado ¡Ay! Y a veces hace tanto calor Que lo único que se puede hacer Es nadar ¡Oh! No los llaman días de perro Por nada ¡Mah! Después del verano Llega el otoño Es más frío Y con viento Las hojas tienen colores hermosos Y se caen de los árboles ¡Sí! Por eso las calles Parecen una alfombra Juega con las hojas ¡Bah! Luego hace más frío Y llega el invierno Y a veces nieva ¿O no, soleado? Después empieza a hacer calor Y la nieve se derrite Es la primavera Ni tanto frío Ni tanto calor Solo algo húmeda Llueve para que las flores Y plantas crezcan A veces llueve tanto Que hasta la mujer del clima Tiene que entrar ¡Bah! ¡Bah! Y tú también, soleado ¡Bah! ¡Bah! ¡Adoro el clima! ¡Ja! Ya sea verano Otoño Invierno O primavera Y también soleado ¡Bah! 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 Así es A continuación En el canal del clima Un muñeco de nieve Para todo el año Véanlo antes de que se derrita ¡Gracias, Tele! Pero Elmo quiere saber Aún más sobre el clima ¿Y ustedes? ¿Cómo podemos aprender Aún más? ¿Quién podrá ser? ¿Quieres hablar con un tornado? ¡Qué sorpresa! ¡Miren eso! Soy una tormenta Con vientos muy fuertes Elmo ya se dio cuenta Y un tornado tiene tanto viento Que tiene que irse ¡Vete! 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 ¡Ya! ¡Vete! 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 ¡Vete, tornado! ¡Cielos! No puedes jugar afuera Si estoy cerca ¡Vaya! ¡Un tornado no bromea! Pero casi todo el tiempo Puedes divertirte con el clima ¿En serio? ¡Sí! Puedes hacer deporte ¿Qué deporte? Depende del clima Si hace algo de viento Puedes ir a surfear ¡Ay, miren! Dorothy se imagina a Elmo Surfear Cuando nieva Es divertido ir a esquiar ¡Gracias, tornado! ¡Mientos! Nos veremos otro día Muy bien ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡El moa adora el clima! Y también Dorothy Por eso Dorothy quiere que cantemos La canción del clima ¡Aquí va! ¡Cantan todos! ¡Clima! ¡Clima, clima, 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 clima! ¡Descidete, Dorothy! ¡Suscríbete al canal!